Historiadores de Río Verde propusieron al alcalde Arnulfo Viola Román nombrar una de las calles de la ciudad con el nombre de Tirso Hernández García, quien fue un destacado atleta olímpico. La intención de la propuesta es hacerle un reconocimiento al general de división Tirso Hernández García. Este señor inexplicablemente estaba en el olvido. Fue el primer campeón mundial que tuvo México en el 28 en París, en tiro. Fue el que fundó las instituciones que actualmente perduran. El profesor Jesús Espinoza Díaz de León informó que buscan brindar un reconocimiento póstumo al río verdense que participó en los Juegos Olímpicos de 1924 y en los Juegos Centroamericanos de 1926, donde ganó el oro. Está el Comité Olímpico Mexicano, la Confederación Deportiva Mexicana, la Escuela de Educación Física, el desfile 20 de noviembre, fue la máxima autoridad con Lázaro Cárdenas. Bueno, fue el que le dio la columna vertebral al deporte que actualmente esas instituciones prevalecen aquí en México todavía. Además, fue fundador de diversas instituciones en la región, como lo son las Escuelas de Educación Física. Estamos haciendo una propuesta para que una de las calles de Lío Verde lleve el nombre del gran deportista que fue Tirso Hernández García. Él también fue fundador de las Escuelas de Educación Física, campeón olímpico. Entonces ya se aceptó y es muy largo el currículum. Habría que pasar después la biografía para que se entienda muy bien. En el mismo contexto, la cronista municipal Elena Rodríguez mencionó que hicieron esta exposición ante el alcalde, donde aprobó que una calle será nombrada como el deportista. Personaje que contribuyó al desarrollo del municipio. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.